O tal vez el resultado de un partido... ...hablar del Racing de José, ¿no? El primer equipo en lograr el título campeón del mundo... ...tras vencer al Celtic de Glasgow con aquel recordado gol del Chango Cárdenas. Nuestro invitado del día fue protagonista de aquellas batallas, ¿no? Sin duda se trata de uno de los ídolos más importantes en la historia del Racing Club. Nos damos el gusto de presentar a Humberto Dionisio El Bocha Maschio. Te saluda Leandro Capano, estos Línea de 5. Buenas tardes, Leandro. Mucho gusto. Un gran gusto tenerlo acá en los micrófonos de Radio Demos. Bocha, yo me imagino que en cada entrevista hablar de la hazaña del equipo de José es inevitable. Pero usted cuando se une a ese equipo venía de Italia. Era uno de los más experimentados del plantel, que más jerarquía tenía, identificado ya con Racing por el paso anterior de los cuatro años que había estado en la década del 50. Hace una semana justo hablamos con Pancho Ferraro, que debutaba en Chacarita el mismo día que usted regresó en el partido del 66. A la distancia uno observa que la repartija de títulos de esos años, ¿no? Racing ganó, salió campeón muchas veces en esos años. Venía a ser tricampeón del 49 del 51, fue subcampeón en el 52, en el 53, en el 55, que ahí sí estaba, y luego vuelve a salir campeón en el 58, cuando usted ya estaba en el Bologna. Yo me imagino la cuenta pendiente que debía sentir al regresar en el 66, después de no haber podido salir campeón en su anterior paso. Fue una década muy dulce encima para Racing. ¿Lo sentía así? ¿Era una cuenta pendiente volver a Racing y la presión de salir campeón? No, no, yo venía con la intención de terminar mi carrera en Racing. Yo me había encontrado con Sacol en Florencia, estuvimos almorzando, y me dice, ¿te gustaría volver a Racing? Le digo, con mucho gusto, le digo, bueno, estoy jugando acá en la Fiorentina, estoy bien, me pagan bien y todo. Dice, no, pero Pizzotti te quiere, te quiere porque tiene un equipo muy veloz, Racing era muy veloz para la época, necesitaba un hombre como Maggio, me decía él para poner la pausa necesaria y todas esas cosas. Y yo te digo, la verdad, vine a Racing, o sea, yo traté de arreglar contrato con la Fiorentina, y el presidente de la Fiorentina me dice, mire Maggio, nosotros tenemos un presupuesto y ahí no nos podemos mover. En Italia, vos antes de hacer contrato te vas a la temporada y si no haces contrato te mandan para casa, ¿viste? Y si haces contrato, almorzás y te vas para la pretemporada. Y yo lo arreglé, y el presidente muy cordial me dice, mira, Humberto, andá a tu casa, el lunes vení, vas a ver que vamos a arreglar. Yo en el interés llamé a Pisute, le digo, Pisute, ¿todavía tenés interés que yo le agarré? Y me dice, sí, vos ya necesitas un hombre como vos. Bueno, hablé con el presidente, le digo, mire, presidente, yo de ahí no me... Me dice, bueno, me dice, mire, nosotros tenemos un presupuesto, no lo podemos mover. Entonces yo le digo, le hago una propuesta. Yo firmo por lo que usted me dice, pero en fin de marzo, a principio de abril, yo me gustaría regresar a Racing. Le dicen, listo, trato hecho. Y nosotros jugamos con la Fiorentina en Milán y ganamos. Y el presidente me llama, me dice, si el domingo le ganamos a Vicenza, te vas para Bolsaena. Y así fue, le ganamos a Vicenza y viene. Y te digo, la verdad, yo vine a Racing con la intención de terminar mi carrera dignamente en Racing, pero cuando llego me encuentro que Racing llevaba 14 o 15 partidos invictos. Y digo, bueno, esto es distinto. Y así fue, mantenimos 39 partidos invictos, nos gana River, después mantenemos otros 20, 26 partidos más, nos gana Estudiantes en Avellaneda. Y bueno, yo me retiro jugando, perdiendo la final con Vélez. Y Vélez sale campeón, me llamamos 3 a jugar la final. Pero Vélez, River y nosotros. Así fue, nosotros. Ahí nomás ya le toca pasar a ser director técnico. Sí, yo te digo, yo. El Interim, más o menos en julio, me dice Ramos Ruy, que era el interventor de la AFA, me dice, vos cuando dejas el fulo tenés que dirigir la selección. Digo, no tengo experiencia. Me dice, bueno, era mitad de año. Me dice, vos ponete al lado de Minela y vas a aprender. La verdad, Minela es un tipo extraordinario, una persona, sabía mucho, aparte, una excelente persona. Y yo fui ayudante de él, y ahí aprendí mucho. Y terminé el fútbol, ya te digo, el 29 de diciembre, 28, que perdimos con Vélez. Y el 5, el 6, el 9, ya era técnico de la selección. Así fue. Muy rápido en mi carrera. Todo rápido. Porque encima usted arrancó, yéndome un poco, retrotrayéndome para atrás. Usted arrancó en Arsenal de Lavallol, tuvo un año después muy bueno en Quilmes, y en una forma muy vertiginosa ya recaló en Racing. ¿Cómo se dio tan rápido ese proceso? Pero vos fijate en Racing, qué historia. En ese tiempo había primera reserva y tercera, ¿te verdad? Y bueno, y yo jugué a la reserva dos partidos, y debuto con Inter Chacar y Tresalmente, que ganamos 4 a 1 en Chimbol. Después jugamos con Boca en la cancha de Boca, perdemos, y después ganamos Central. Bueno, los tres partidos fue en primera. Después el técnico me mandanó a la tercera. En la tercera salimos campeón, teníamos un equipazo, Aníbal, Sancalot, Paso, De Vicente, Cirly. Era un buen equipo, Sante, que después fue a España. Y salimos campeón de la tercera, y le ganamos Huracán 4 a 1. Así que te digo, de primera me mandaron a tercera directamente, no a la reserva. Y bueno, y ahí empecé a hacer mi carga, después jugué en primera, y en el 55 salí un goleador, segundo goleador detrás de Masei, Masei es un goleador, un jugador terminal. Y bueno, y después seguí, en 56 también jugué, en 57 fuimos al Sudamericano de Lima, y después de ahí nos fuimos a Italia, Angelillo, yo y Siboli. Después también, antes había Diego Grillo, Cuquearone, Ricañi, una serie de jugadores ordinarios de ese tiempo. Bueno, Bocha, aquí en Línea de 5 somos más componentes, así que abro paso a mis compañeros. Luisito. Con mucho gusto. Hola, Humberto, muy buenas tardes. Luis Laguno es mi nombre, es un placer saludarlo. ¿Cómo le va? Totalmente. Bien, señor, bien, gracias a Dios, bien. Acá encerrado, pero bien. Me alegra, me alegra, me alegra mucho que se encuentre bien. Bueno, usted habló recién del Campeonato Sudamericano de 1957. Uno ha leído, investigado la historia de las selecciones argentinas, y a mí me llama la atención la cantidad de goles que hizo ese equipo. Evidentemente era un equipo notable, un equipo de alto vuelo. ¿Usted les puede decir a nosotros y a la audiencia cómo era ese equipo? Y los resultados, porque le vuelvo a reiterar, me llama la atención, los resultados abutados que había. ¿Cómo era ese equipo que la prensa especializada los denominó la de los Caras Sucias, donde usted integraba esa famosa delantera? ¿Cómo era ese campeón argentino, campeón sudamericano, 1957? Que empiezo a nombrar. El primero le ganó Macolombia 8 a 2. Después a Ecuador 3 a 0. A Uruguay 4 a 0. A Chile 6 a 2. A Brasil 3 a 0 que salimos campeones. Y después perdemos el último partido con Perú. Pero ya éramos campeones. Y el gobernador en Lima, creo que era el general Dalton, coronel Dalton, se enojó mucho. Dice, ¿cómo van a perder ahora los con Perú? Acá nos van a cargar, nos van a ver loco. Y le dijo, les gustaría que era la revancha. Bueno, perdimos algunos miércoles, y el sábado tenemos que con la revancha. Entonces nos dice, el que se quiere ir a Buenos Aires se puede ir. Pero el que se queda, hace la misma vida que hicimos para estar ahí en Buenos Aires. O sea, nosotros dormíamos en un hotel, desayunamos, y nos dio Malcruel Revolver a 20 kilómetros. Allí entrenábamos, almorzábamos, hacía la fiesta, entrenábamos de nuevo y volvíamos a cenar en el hotel. Toda la vida así. Entonces nos dice, si hacen el sábado, hacen el que se quiere ir a Buenos Aires. Hicimos el sábado y le ganamos 4 a 1. No era un equipazo, teníamos un equipazo genillo, que poca gente lo vio, era un jugador de alta categoría. Y Sibor y Corbata eran los más habilidosos. Tanto Corbata como Sibor, Zurdo, Corbata derecho. Uno la manejaba mejor que la otra. Y Krug, que era posiblemente el más simple, el menos nombrado, no tiraba a centros, tiraba pases. Cada centro era un pase a la cabeza, a lo que sea. No, teníamos un equipo muy para Néstor Rossi, lento, pero un jugadorazo, te la entregaba siempre sobre el perfil tubulo. Había 5 jugadores de Racing. Estaba Domínguez, Delacha, Cacho Jiménez, Corbata y yo. Y Angelillo, que había estado en Racing. Después estaba Bayre de River, Shanley de Gimnasia. Estaba Sibori de River, San Filipe suplente, que era el San Lorenzo. Pero, además tenemos un equipazo realmente maravilloso. Jugaba muy bien al fútbol de ese equipo. Ya te digo, salimos campeón goleando todos. Claro, es sorprendente las goleadas. Usted me dice 8-2, 4-0, 3-0. Le ganan 3-0 a Brasil. 3-0 a Brasil. Un triunfo categórico. Y al año siguiente, en 1958, ese equipo, la base de ese equipo, sale campeón mundial en Suecia. O sea que era un equipo de alto vuelo y sin lugar a dudas fue uno de los equipos más trascendentes y más vistosos del fútbol argentino. Después de ese campeonato sudamericano, es transferido a Italia. ¿No es así, Bocha? Sí, Sibori, yo, Angelillo, Grillo, Cucchiarone, Rosa, Macei un poco antes, Ciccani un poco antes también. Fuimos todos transferidos a Italia. Distintos clubes, lógico. Angelio Neta, Ciberalimento, yo en Bologna. No me acuerdo, Cucchiarone, que era de Génova. Rosan también. No me recuerdo mucho. Pero fuimos transferidos inmediatamente. Claro. ¿Y no se intentó traerlos para el Mundial de Suecia a los tres que habían desgollado en el sudamericano? ¿No hicieron gestiones para traerlos, para jugar al Mundial de 1958? Ya que habían goleado a todos, inclusive al campeón del mundo que fue Brasil, le ganaron 3 a 0. ¿No se les ocurrió a los dirigentes de AFA traerlos, repatriarlos para ese Mundial? Te explico, si me dejas a ver, te explico. Nosotros estábamos en Europa y todos sí eran felices. Nosotros estábamos de acuerdo que la selección argentina tenía que ser como se hacía siempre, con jugadores que estaban en la Argentina. Distinto ahora. Ahora se busca. Nosotros teníamos una gran experiencia, pero estábamos todos de acuerdo que hacían bien llamar a los jugadores que estaban en la Argentina. No nos molestó ni nada por el estilo. En ese sentido estábamos tranquilos. Nosotros teníamos más experiencia porque habíamos jugado en la Europa, en las Copas, el qué sé yo. Pero reconociamos y deseábamos que estábamos de acuerdo que llamen jugadores que practicaban en la Argentina. Distinto ahora. Ahora se llaman más de Europa que de la Argentina. Pero estábamos de acuerdo nosotros que llamen a ellos. Guillermo, ¿querés hacer alguna pregunta? Sí, cómo no. Buenas tardes, Humberto Guillermo. Es mi nombre. Mucho gusto. Buenas tardes, Guillermo. Me quiero referir al partido con Brasil y el norteamericano de 3 a 0 las crónicas del gráfico del día siguiente. Argentina no sabía ganar, sino jugar. Porque fue realmente, y creo que ustedes también lo vivieron así, como decimos ahora, un baile, Bocha. Estamos hablando de un Brasil que tenía figura como Gilmar, como Sharma Santo, que fue considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia de Brasil. Pero fue realmente una máquina. Nosotros jugamos bien. Teníamos todo el público en contra, porque, viste, como es en el interior, en el exterior, o sea, en América, sobre todo, hinchaban todos por Brasil. Pero nosotros jugamos tan bien, ganamos 3 a 0, jugamos tan bien que cuando dimos la Vuelta Olímpica la gente nos ovacionó a todos. Y para más corbatita, en ese tiempo no se usaba, corbata sacó la camiseta y se la tiró al público. Porque ha sido una ovación, realmente. En el tiempo no se usaba mucho. Ahora te digo, el público nos reconoció. ...Moria era Domínguez del H. Bayro, Jiménez Rossi y Yalai, corbata más que Angelillo, Silvore y Cruz. Yalas, ¿no? Muy bien. Sí, un equipazo. ...hacienes 58, pero me hubiera gustado haber vivido esa época. Ocho, porque era algo maravilloso. Realmente jugaba bien al fútbol. Exactamente. Se jugaba al fútbol y la repito, contra un Brasil que después con esa base y ahí estaba, estaba creo que aprendiendo, empezando a perder la estrella que la peleé y sumado a la rica ganó el Mundial de... ...y llevamos a cambiar un poco del tema del partido contra Brasil. Acá en Línea del 5 estamos hablando con un prócer académico y de fútbol argentino que es Humberto Dionisio Maschio. Por estos micrófonos hemos hablado hace unos meses con Miguel Ángel Pepe Santoro, con Pancho Sá y escuchando sus relatos a los que no pudimos vivir esas épocas. Justo estaba diciendo Guille que bueno, no tiene recuerdo de esos partidos porque chico, nos da la sensación que los equipos exitosos de esas épocas eran muy unidos. Tenían otro vínculo de unidad y solidaridad más allá del establecido. En su caso, Bocha, bueno, sabemos que algunos ya no están y otros siguen ahí de pie, pero hasta hace poco se los veía ir juntos a la cancha y ahora me refiero al equipo que salió campeón con Racing del Mundo en el 67. Teniendo en cuenta este vínculo, esta relación más unida, ¿cree que eso en el fútbol cambió para mal? ¿Se perdió algo lindo de eso? No sé, pero nosotros, vos lo dijiste, éramos un equipo muy unido, cada cual en su función sabía lo que tenía que hacer. Nosotros, cada cual se reunió y nos uníamos, tal vez así que nos fue un partido muy difícil en motivos con Nacional, que todo el público estaba con Nacional, lógico, pero después cuando fuimos con el Celtic todo el público estaba con el Celtic, salvo los 20, 25 mil personas de Racing que fueron. Pero nosotros estábamos preparados para todo, éramos muy unidos en todo sentido y ahora mismo, bueno, hemos perdido muchos compañeros, lamentablemente, pero nos reuníamos, inclusive entre todos le festejamos, le hicimos una fiesta a Pizzuti, yo ahora me reúno con Rulli, con Parenti, estamos pocos, un chaval pareció hace poco, después, están lejos, el chango está siempre un poco retirado, y bueno, nos reunimos más que nada con Rulli, con Parenti, y entre nosotros, nos reunimos, y antes nos reuníamos casi todos, éramos muchos, nos reencontrábamos en una confesería, y hablamos, y ya te digo, le hicimos entre todos, le pusimos a Cuebla y le hicimos la fiesta a Pizzuti, el único que está un poco retirado de nosotros es Basile, que él lógicamente tiene su grupo de amigos, y listo, pero los demás nos reunimos todos, realmente, los pocos que quedamos. Sí, para el hincha de Racing debe ser muy lindo saber la, bueno, la identificación que les quedó a ustedes como el equipo más importante en la historia de Racing, recién hablábamos en la primera parte del programa, hablábamos del tema del amateurismo, Racing justamente tuvo equipos de antología también del amateurismo, pero está claro que creo que la mayoría de hinchas va a coincidir que el equipo que tocó el cielo con las manos es el equipo más importante de la historia y ustedes fueron parte, fueron protagonistas de ese equipo, debe ser muy lindo para el hincha de Racing escuchar la identificación que les quedó y verlos en la cancha cuando iban, cuando podían hacerlo, y al mismo tiempo que se sigan juntando y que haya quedado ese vínculo. Me parece que hoy en día en el fútbol no sé si los equipos campeones, los equipos más importantes si logren ese nivel de vínculos, pero bueno, será tema para análisis de otro momento. Hablando de jugadores de ahora, Alejandro, el Papu Gómez va a la carga, por supuesto, aún vigente del mejor volante en la historia de la Atalanta, ¿no es así, Bocha? Yo jugué en la Atalanta y el Papu es un jugadorazo, realmente un jugadorazo, goleador, buen jugador, juega en las inferiores en el Arsenal con mi hijo, el más chico, ¿no? Y también ya de chico ya se veía sus condiciones, aparte muy atrevido, buena y gran personalidad, y no, el Papu está dejando una muy buena imagen para los argentinos, lógicamente. Y la Atalanta es un club que jugó, yo salimos 36 campeones y realmente merece tener un jugador como el Papu, es un club muy serio, muy bien, realmente. Usted tuvo paso también por Inter, me corrige, si me equivoco, y por Fiorentina y por Bologna. Bologna, empecé en Bologna, Atalanta, Inter y Fiorentina, terminé en Fiorentina, con el Inter salimos campeones. Pero te quería decir del paso nuestro por Racing, antes era otro modo, del público mismo, nosotros, por ejemplo, cuando jugábamos con Independiente almorzábamos en la cancha de Racing, viste que hay 6, 7 cuadras de diferencia, ¿no? Terminamos por usar, el técnico la va a hacer y nos sigamos caminando a la cancha de Independiente, nadie te decía nada, no te molestaban para nada. Terminaba el partido, cualquiera fuese el resultado, volvías a Racing y no es que volvíamos uno por un lado, nadie te molestaba, nadie te molestaba, era otro modo, antes era, a lo mejor hoy día hay mucho dinero en el juego, mucho profesionalismo, viste, cosa que antes éramos más, más límicos, que es lo que jugábamos, cuando salimos campeón en el 66, el primer partido que jugábamos con Independiente, la hinchada de Independiente nos recibió una pasarela, nos aplaudieron, fenómeno, no era distinto. Sí, ese partido lo rememorábamos cuando hablamos con Santoro, por el otro lado, justamente, de cómo, realmente son esos partidos locos que hoy en día se lo contás a un muchacho joven que ve el fútbol de hoy en día y le parecería algo inverosímil, algo que no pudo haber sido cierto, pero qué lindo que se pueda vivir el fútbol de esa forma. No, el que ganamos 3 a 0 y empataron, sí. Claro. Bocha, una pregunta, permítame, de la cantidad de jugadores que no hablan del fútbol argentino, no, más que nada, porque obviamente más familiarizados nosotros con este fútbol, ¿cuál fue el jugador que le resultó a usted más difícil para pasarlo, para encararlo, pensando, si este me conoce en la maña, en la maña me recuerdo por acá, en la toco, claro, ¿cuál fue o cuáles fueron algunos? A mí el que me marcaba muy bien, pero yo también me lo llevaba por toda la cancha era Bilardo. Bilardo era un equipo que, realmente muy buen equipo, en su estilo, pero era muy buen equipo, cada cual sabía lo que tenía que hacer. Bilardo marcaba a mí, pero yo me lo llevaba a los costados y él me seguía. Entonces, ¿qué pasa? En el medio campo quedaba medio libre y Bastille se adelantaba y jugaba casi solo. Pero Bilardo, reconoce, sé que yo le enseñé a marcar, me decía así, pero ya te digo, era difícil, el estudiante fue el equipo que más nos preocupó, no nos preocupó, no nos ganaba, no era un equipo de primera línea en esa época, realmente el estudiante sí, tuvo su... ¿Usted cuando vuelve Racing, Tito Pizzutti lo hace jugar un poquito más atrasado de lo que usted venía jugando en Europa, más de nueve, diríamos. ¿Le gustó más esa posición? ¿Le quedó sentirse más libre, más importante con la pelota? No, lo explico, yo empecé jugando de nuevo, pero en Italia un técnico Valcarecci que estuvo en la selección me decía siempre antes de cada práctica y me conversaba mucho, me decía, Humberto, tú juegas muy bien en el fútbol, pero sos lento, tenés que jugar más atrás. Entonces, él me enseñó a moverme por toda la cancha, vos juegas de 10, de 8, de 11, pero vos de atrás vas a leer mejor con el partido y vas a poder hacer el paso y poder llegar para patear. Y así fue. Y yo, cuando llegué acá, Pichutti me dio el número 11, pero me hacía jugar de volante. Jugábamos Rudy, Mori y yo de volante. Andrés, el Jaya Rodríguez un poquito más adelante, después estaba el Chango Cárdenas, y después, creo que estaba Martínoli, ¿no? Y bueno, era un buen equipo, cada cual en su función jugaba muy bien, la verdad, muy bien. Pero acá te digo, Valcarecci fue el que me dijo, y Pichutti me daba libertad. Pichutti era amigo mío, pero muy serio, un tipo muy coherente, vio, una persona que le dio mucho a razón, porque le cambió el puesto a varios jugadores. Basile era, lo hizo seis, Panadero era seis, lo hizo tres, Wolf, me acuerdo, lo hizo cuatro, el Perfumo también era seis, lo hizo dos, sí, les cambió el puesto a varios jugadores y realmente tenía una gran visión, Pichutti. Una gran visión. no se equivocó, Wacha, ¿eh? No le erró con esos cambios. Sí. Porque fueron los puestos, los que usted no puede, por lo menos, que vos, vos, el Perfumo, el Pichutti. el Pichutti. El Pichutti del libro. La puta. Bueno. Sí, Wacha, y hago una última pregunta, de mi parte, por lo menos. Una va a la ciudad de Avellaneda y hay dos calles, una que se llama Ricardo Bochini y otra se llama Diego Milito. Sí. Y son dos jugadores que tuvieron mucho que ver con usted, porque usted, con Ricardo Bochini, lo hizo debutar internacionalmente en una final de la Copa Libertadores en el año 1973. y también Diego Milito lo hace debutar en su paso por Racing, en su último paso por Racing como director técnico, en la temporada 1990-2000. ¿Qué nos puede decir de esos dos próceres de Avellaneda? Y era, el ministro era un... Los calles de cada uno de ellos. ¿Qué nos puede decir de Bochini y qué nos puede decir de Diego Milito? Los dos eran genios. Que usted los hizo precisamente. Bochini, yo lo tenía en el banco y era un genio. La gente me lo pedía. Tenía 17, 18 años. Era un fenómeno. Pero yo le decía a Bochini, yo no te enojé, pero yo te voy a llevar de esta cita. Y Pagoni me lo ojé siempre por eso. Pero la gente me quería matar porque era unido. Y lo hice debutar en Montevideo con Colo-Colo. Estaban Giacchelo y Malioni en los nueve. Los dos eran grandes goleadores. Y le digo, Giacchelo, vos vas a entrar cuando faltan 10, 15 minutos del segundo tiempo según el resultado. Giacchelo era un tipo fuerte, potente, lindo físico, todo. Y a Bochini le dije yo, si la cosa va, te pongo en el suplementar. Y así fue. Lo puse a las dos, Giacchelo echó el gol, Bochini en media hora la rompió. Era un jugadorazo, pero yo lo llevaba de a poco. Era un jugadorazo Bochini. Y este muchacho también Milito también, Milito con el otro mismo, con el Chango Cárdenas en las inferiores, ¿me acuerdas? Y después lo hicimos en primera. No, un jugadorazo, los dos, los dos grandes jugadores. Y bueno, lo demostraron con el tiempo. Sí, totalmente, Milito. Y Diego Milito, ¿fudo haber ido a Independiente también porque estaba Gabriel? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo uno fue a Racing y no a Independiente? ¿Fudo haber ido a Independiente también, Diego? Diego Milito lo salvó. Gomis era un técnico de la ciencia en el Racing. Se iban los dos para Independiente, Diego y Gabriel. Pero Gomis los paró y Milito volvió a Racing, pero Gabriel era Independiente y siguió para Independiente. Pero a Gabriel lo salvó, Diego, Gomis, Miguel Gomis, un técnico de la ciencia en el Racing. Bueno muchachos, le agradezco, pero ya se me está haciendo un poco tarde. Bueno, le agradecemos el tiempo que nos ha dispensado acá para esta nota, Alberto, la verdad, para nosotros, un placer, para nosotros es muy importante poder contar con la palabra autorizada de personas como usted que fue figura y lo sigue siendo aún para todos nosotros del fútbol argentino. Así que de parte de Línea del 5 le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un saludo a todos muchachos, generalmente. Bueno, ha pasado. Humberto Elbochamasquio, una figura de Racing, pero también ese dato simpático que me quedó ahí en el tintero de que es uno de los ocho jugadores que logró ser campeón de la Copa Libertadores como jugador y como director técnico. Tenemos a Pipo Ferreiro de Independiente, Luis Cubilla que salió campeón para Peñarol y para Nacional en Uruguay y después para Olimpia como técnico, Mujica de Nacional, Pato Pastoriza de Independiente, Neri Pumpido, River y Olimpia, Gallardo es el más reciente en River y Renato Gaullo en Gremio que en realidad sería el más reciente porque River salió campeón en el 2015 y en el 2018 pero Renato Gaullo en el 2017. Y él es el octavo componente y con el aditamento tan simpático de que salió campeón de la Copa Libertadores como jugador en Racing y como director técnico en Independiente. yo creo que un caso muy difícil de que se dé hoy en día. ¿Vos te imaginás que pase algo así, Luis? No, no, la verdad que no. La verdad que no. El Bocha, bueno, el Bocha es una gloria del fútbol argentino como lo había dicho. Bueno, nos olvidamos que él jugó 12 partidos en la selección e hizo 12 goles. O sea, que tenía un promedio de un gol por partido en la selección nacional. Y fue una picardía que... Sí, sí, te escucho. Un detalle que se me va a pasar. En el Ciudad Americano en el 57 cuando dijo la goleada en Bocha recién en el 8 de Colombia en el 3 de Ecuador en el 4 de Guay en el 6 de Chile. Argentina hizo 26 goles en el 6 de Popido. Unos cosas locos. 6 partidos. Pero algo... Él creo que contra Colombia hace 4. de los 8. No, más que me refiero. Pero bueno, yo a mí... Bueno, es muy simpático cómo cada uno se queda con... Yo los vi a ustedes muy interesados en hacerle preguntas con respecto al caso del sudamericano. Está claro que Argentina salió campeón y al otro año encima justo se dio ese caso donde no pudo... Realmente no tuvo para nada un buen papel en el Mundial de Suecia del 58 y le había ganado si es cierto a Brasil en el sudamericano y fue el campeón al año siguiente. Pero es como que yo teniendo al Bocha más que yo yo le quería preguntar del Racing campeón del... O sea, desde chico que a uno le vienen hablando del famoso partido del Racing del gol del Chango Cárdenas que como decía Perfumo lo pasaron tantas veces que la próxima vez lo erra. yo me hubiese me hubiese centrado en eso pero bueno es interesante también como cada uno le van surgiendo temas interesantes como para hablar y fue una persona que tuvo realmente estuvo en equipos muy importantes en Atalanta realmente es considerado el volante más importante de la historia de la Atalanta imagínense el paso que tuvo por Italia. Mirá, te voy a decir en el Inter por nombrarte a algunos jugadores que fue compañero por ejemplo el padre de ese chico que era que lo cambié Burri, Facchetti, Corzo un muy derecho en particular un español Luis Suárez un número nueve Sandro Majola bueno jugadores que fueron maravillosos es que realmente si uno se puede ver la historia Luis y Andro más que nada la historia del fútbol argentino obviamente hablo de obviamente los últimos años también salieron grandes jugadores pero cada vez menos pero si me refiero para mí del 80 para atrás ni hablar de la década del 40 todos los equipos tenían o casi todos tenían figuras es así Luis vos que conocés bien la historia la gente mayor nosotros recuerda a los equipos así de memoria del corrido de ese año y pasar 50 60 años más de 60 años como Farro Pontoni Martino por el que me viene ahora por ejemplo o ahora el de Racing ahora no cuando estaba Domínguez el H García Pérez jugaba Palito Balay Tucho Mendes Gutiérrez el Turco si me sube no le sube nada una cosa era fenomenal era fenomenal ahora la pregunta es como Argentina no ganó los mundiales en esa época tenemos que tenemos que hablar de ese tema en otro programa porque ya son las 19 horas y es hora de despedir a la gente Luisito lo dejamos bueno la verdad que otro lujo de línea de 5 tener al Bocha Macho la verdad que uno de los entrevistados un entrevistado mejor que otro tenemos la verdad que la verdad que estamos muy contentos con la tarea de nuestro productor que nos trae este tipo de invitados bueno yo me despido para el próximo viernes a las 18 horas y que tengan todos ustedes muy buenas tardes acá estaremos entonces el próximo viernes como bien dice Luisito de 18 a 19 por Radio Demos la radio visual quédense ahora con la programación la continuidad de la programación de Radio Demos y nos encontramos entonces en la próxima semana acá para seguramente nuevas entrevistas y para hablar más del fútbol que tanto nos gusta con la próxima edición de Línea de 5 no habrá tinchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes si en tu rostro se reflejan otras quedas el cemento se hace carne en multitudes fue mi padre fue un hermano fue un amigo o tal vez el resultado de un partido de este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino pero vos que sos mi amigo de la infancia nos criamos en potreros y bandíos de Patricio Saboedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino cuántas veces he sufrido tus cargadas cuántas veces fui verdugo a tu lamento para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento de amistad